Toca mi amor, toca, toca Con los dos palitos se toca el tambor, toca No, ni siquiera he visto Toca el tambor papi, toca Este es bien machona Dale uno a Noelia, dale Coge Noelia, coge Para abrir la cuenta Para abrir mi cuenta Si, tu tienes que poner tu figura en el teléfono Ahí queda, manda algún código Y es un código de seguridad para que no te hackeen la cuenta Pero yo si tengo